¡Hey! Vidanes, ¿cómo están? Aquí les habla Dano de Vidano y hoy les traigo un producto nuevo. En el video de hoy vamos a estar hablando de nuestro producto más nuevo que son las gorras, pero no es cualquier gorra, es la gorra pre lavada, nuestra gorra washed. Y el día de hoy en este video vamos a hablar de nuestra gorra negra, ¿ok? ¿Por qué elegimos este color? A ver, es obvio, el negro va con todos los estilos y llega a combinar con muchísimos outfits que se logren poner. Y no se me preocupen porque esta gorrita está para todas las tallas. Como siempre, ya saben, nuestro logo presente acá, entonces nuestra gorra está diseñada para darle un boost a su estilo, para que puedan realmente disfrutar cada vez más y que hagan una muy buena combinación de gorrita con playerita con outfit entero. Así que, sin más, si les gustó esto, les va a gustar más cómo se les ve puesto. ¡Suscríbete al canal!